¿Qué les importa? ¿Cómo yo vivo? ¿Qué les importa? ¿Cómo ven los no? A mí no me gustó, yo no pago de hablar ¿Qué les importa? Una carta en la 89 Cocaine, boy Hoy otra vez Me sigue hablando mi ex Si no le contesto me sigue bregando con sex She see me all over the place She see me the way I flex Se pone celosa porque tengo fotos con mi nueva babe Hoy otra vez Me sigue hablando mi ex Si no le contesto me sigue bregando con sex She see me all over the place She see me the way I flex Se pone celosa porque tengo fotos con mi nueva babe Ella dice que soy suyo cuando ya no lo soy La relación se esfumó Y también el amor No me arrepiento De lo que nosotros pasó Yo tengo una nueva babe Y tú forever alone No digas que no lo tuyo Funcionó sus mentiras Tiró de rodillas Lloró Diciendo que no lo nuestro olvidó Me pide perdón y le digo que no Yo aquí Disfrutando estoy Disfrutando estoy Mientras tú sola en tu habitación Dices que yo no tengo corazón Pero en esto yo fui el ganador Hoy otra vez Me sigue hablando mi ex Si no le contesto me sigue bregando con sex She see me all over the place She see me the way I flex Se pone celosa porque tengo fotos con mi nueva babe Hey Hoy otra vez Me sigue hablando mi ex Si no le contesto me sigue bregando con sex Hey She see me all over the place She see me the way I flex Se pone celosa porque tengo fotos con mi nueva babe Hey Bla 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 De ti Puras mentiras Bla 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 De ti Puras mentiras Bla 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 De ti Puras mentiras Bla 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 De ti Puras mentiras Con mi nueva babe Atrás del asiento Ya sabes lo que Estamos haciendo Pasan las horas y pasa el tiempo Ey Pasan las horas y pasa el tiempo Yo sigo contento Ey Hoy otra vez Me sigue hablando mi ex Si no le contesto me sigue bregando con sex Ey She see me all over the place She see me the way I flex Se pone celosa porque tengo fotos con mi nueva babe Ey Hoy otra vez Me sigue hablando mi ex Si no le contesto me sigue bregando con sex Ey She see me all over the place She see me the way I flex Se pone celosa porque tengo fotos con mi nueva babe Ey 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video